Seguimos en el programa desarrollando el rock de los 90 con algunas bandas también que han sido muy importantes y muchas de ellas que siguen vigentes en la actualidad. Vamos a compartir ahora un tape de un grupo que está muy asociado a nuestra cultura cordobesa porque nace con esa idea de fusionar el rock con el cuarteto. Estamos hablando de Capanta. Mono relojero. Una canción que nació como en señal de protesta también por una ley promulgada por en aquel entonces gobernador de Buenos Aires, Dualde, que restringía las actividades de las discotecas. Dijo hasta las 4 de la mañana acá se corta todo y ahí salieron los grupos como Bersuite y Capanga a decir no, pará, andate a dormir vos. Así fue, fue el primer hit de esta banda que fue uno de los, en el caso del mono puntualmente, su cantante Los Quilmeños, en cargarse al hombro el fanatismo y la admiración directa por nuestro emperador, por Carlos Jiménez Rufino. Que ya había tenido la bendición de artistas como Fito Páez, como Andrés Calamar, el famoso show que la mona hace en cemento, que van todos a verlo. Pero creo que en el caso de Capanga, bueno el mono siempre lo cuenta, que él conoce a la mona por un cabo cordobés que tenía en la colimba y que los bailaba, en el peor sentido de la palabra, con canciones de la mona y de ahí se hizo fanático. Y en ese famoso show que se presenta Jiménez en cemento siempre se habla de un jovencito que se trepó el escenario y que se había las letras en memoria y era el mono que después sería el cantante de Capanga. Bueno y banda que se lleva muy bien con Cordobés y venía pensando esta banda y muchas otras bandas que alimentaron la vuelta del cojín rock, lo que fue en el 2001. Después terminaron siendo bandas de festival que no podía faltar. Capanga sí o sí tenía que estar en los cojín rock porque era una banda muy celebrada. Pero bueno, fueron una de las que fueron cabeza de serie allí en esta vuelta del cojín rock del 2001, ¿no? Con Versui, con Dividido. Sí, Catupecu. Catupecu, sí. Banda muy querida en cordobés. Estaba pensando que Capanga también está cumpliendo 25 años de A 15 centímetros es la realidad de este disco que los llevó al éxito con, bueno, canciones como Me Mata, El Mono Relojero y otras. Me Mata, obviamente, el cover de La Mona, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, tenemos más para compartir. Tenemos a los Iliakuriaki, ¿no? Ahí hacemos como un quiebre en esta música festiva y nos vamos por otro camino. A ver. Mi nombre es Mulero Conor. Soy cruza de patrullo y de perra. Cuando camino por las calles de mi barrio, me gritan cuidado con la fiera. Yo tengo hijos en los ocho continentes. Y a todos ellos yo les saqué los dientes. Con eso yo construo un gran puente. Para pasar para el otro lado de las serpientes. Mi nombre es Mulero Conor. Soy cruza de patrullo y de perra. Cuando camino por las calles de mi barrio, hago saber que me cero es un calvario. Estoy alerta de lo que haces. Cuando te muevas es mejor que no te atrases. Soy grú, bachaco, piquen, fulbando. No te hagas al macho con mis palabras, te machaco. Hazte un lato. Que borrón va tu tierra. ¿Cómo va a derramarme togola tus perras? Ya lo sabes, ahora me imploras. Después querrás beber de mi canto, implora. Te digo y te repito, conmigo no te metas. Mi click está creciendo alrededor del planeta. Aparajama la bañera. Aparajama la bañera, nena. Aparajama la bañera. Ya está más grande acá, pero arranca muy chiquito, ¿no? Comienzos de los 90, los inicios de Ilia Curia, que también tienen que ver con Córdoba. Pero ya ahí, a mitad de los 90, la explosión del hip hop, el rap, y llegar a ser internacionales también, ¿no? Y mucho tiene que ver con lo de MTV latino, los clips, cómo giraban. También creo que fueron de los primeros que grabaron los amplias de MTV. Así que, sí, una explosión también desde muy chicos los Ilia Curia. Recuerdo, bueno, la referencia que hacías de Córdoba, creo que el primer show de ellos fue en el Festival de la Falda del 92. Me acuerdo haberlos visto. Que ya le llamaba la atención, estaban presentando Fabrico Cuero. Y tenían 15, 16 años, no más. Y estaba Luis Espineta, el padre de Dante, obviamente, a un costado del escenario. Y siempre cuenta Mario Luna, el promotor, el productor de ese festival, que le dijo, te hago responsable a vos, Mario, si le pasa algo a los chicos. O sea, era como una cuestión de protección de adolescentes. Eran muy, muy, muy criaturas y ya, obviamente, tocaban con los músicos del padre y ya se veía que la cosa pintaba en serio y termina explotando con Chaco, ¿no? Que fue el tercer disco de lo que hablábamos recién de esta cuestión que pasó en los 90 con este regreso o esta vuelta a las temáticas latinas. Bueno, el tema de hablar del Chaco, hablar de los pueblos originarios y demás. Hablando de estilos musicales, me parece que también los que hicieron los curiaquis, en parte es incorporar esto que estamos escuchando mucho en las nuevas generaciones, que es el trap, el rap, ¿no? Es como la fuente de inspiración. Sí, ellos toman el rap como un condimento de lo que es la cultura rock. Una de las bandas referentes de ellos en aquel entonces era Vicky Boys, que era una banda new yorkina que estaba hasta emparentada con el heavy metal, si se quiere, ¿no? Era un rap potente, fuerte. No esta cosa de cantar sobre pistas y demás. Era con bandas y con esta cosa latina que a su vez yo le agregaban. No era fácil entrar todavía al comienzo de los 90, ¿no? A hacer esto de ser pionero, pero bueno, estaban ahí con una espalda de espineta y bueno, quizá por eso también fueron un poco empujados a ser bien recibidos, ¿no? Pero lo que hacían estaba muy bueno, así que fue, entró enseguida. Hablábamos de la década de los 90, ¿no? Pico de muchas bandas, el brillo, el éxito que han conseguido, la verdad que es muy rica, muy diversa también en sonidos, en estilos y demás. Y podemos hablar de brillos, pero también podemos hablar de una época dorada, ¿no? De las bandas de rock. Yo quiero compartir esto y a ver si opinan lo mismo. A ver. 1997, despedida de Soda Stereo. Esta canción de Música Ligera. Ya queda voz de música ligera. Nada nos vibra, nada más queda. Nada más. Nada más queda. Nada más queda. Nada más queda. Nada más queda. Hey, hey. No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor del comienzo. Algunos siguen hasta hoy. Gracias, Totales. Gracias, Totales. Como un tatuaje en el corazón. Y 1997 creo que fue uno de los hechos más importantes de la segunda mitad de, o ya finalizando la década, que fue la despedida de Soda en River. Un Soda que, bueno, ya se veía venir este final porque ya Gustavo había alargado su carrera solista, se sabía que la relación entre ellos no era óptima. Pero quisieron despedirse así, ¿no? A lo grande. Estaba leyendo hace poco la biografía de Daniel Greenbank. Este show lo produce Greenbank y él siempre cuenta que uno de sus grandes pifies, un tipo con una foto tremenda, fue haber rechazado a Soda Stereo en un principio cuando lo fueron a buscar para formar parte de su agencia. Y dijo, la verdad que no la vi. Dice, eran pibes que se vestían como los de Cure, haciendo una música tipo de polis. Dice, para mí esto no tenía futuro. Y les dije que no. Y los rechacé. Y él dice, no, y la gran revancha me la tomé produciéndoles tal vez el show más importante de su carrera, que fue justamente esta. Bueno, y ahí nomás empieza a explotar la carrera solista. Como decía, ya había arrancado con Amor Amarillo, 93, creo, un par de años antes. Pero bueno, empieza a subir varios peldaños a la vez la carrera internacional de Gustavo Cerati, ¿no? Los otros músicos también siguen relacionados. Pero bueno, lo que hizo Cerati es abismal, ¿no? La distancia con los otros Soda. Y hasta ahí pensamos que era el final de Soda, hasta bueno, lo que pasó 10 años después, ¿no? Justamente lo que iba a preguntar, ¿no? Porque están aquellos que dicen, sí, Soda Stereo. Y están aquellos que dicen y prefieren la carrera solista de Gustavo Cerati. Y no hay por qué elegir, ¿no? Yo creo que los dos son, digamos, las dos etapas de Gustavo, las dos facetas, tanto con Soda como solista, son brillantes y es simplemente disfrutar de uno de los mejores artistas y músicos más allá del rock que hemos tenido en la cultura argentina. Así que es como la famosa dicotomía Soda Stereo Redondo. Y los dos, ¿por qué vas a elegir? Aparte, Cerati solista en los 80 no hubiera hecho nada. Tenía que pasar eso con Soda y después solista. Quiero cerrar esta década, ¿no? Yo decía, ese Gracias Totales también fue casi el final de una época dorada de nuestra rock nacional. Así, breve, una conclusión. Fueron distintas épocas, distintos ciclos. Ahí ya estaba muy fuerte lo que venimos hablando hace rato, que es el nuevo rock argentino, con bandas como Basónico, que ya venía creciendo. Y a su vez, no nos olvidemos que fin de los 90-2000 comienza la nueva etapa con bandas como La Renga, como Los Piojos, que toman el público que dejó Huérfano o Los Redondos con su separación en el 2001 aquí en Córdoba. Otra vez Córdoba. Sí, Córdoba, pero está bonita. Y creo que comenzó otra era que inclusive hasta de mayor convocatoria, porque estamos hablando de tal vez las bandas más convocantes de los últimos años. Y el concepto de rock de estadios, hasta ahí, era tomado muy con pinza. Eran muy pocas las bandas que se podían ver el lujo de hacer un estadio. Chele García alguna que otra vez, Fito Páez, y yo de estéreo, y no mucho más. Y a partir de ahí ya comienza otro concepto que tiene que ver con la futbolización del rock, bueno, con los 2000, básicamente, y con lo que pasó después de la crisis en el 2001. Tu conclusión, Martín. Sí, coincido, me parece que sí, como que este fue un quiebre ahí, se cambia. El rock estadio pasa a lo que es el rock barrial, el rock sabón, son otras bandas, como dice Gringo, y me parece que sí hay un quiebre ahí fuerte con esta primera despedida de Soda Stereo ahí en el 97, y el público cambia para otra gente, la gente que va a seguir a las bandas, al estadio. Con este, con Soda Stereo, con esas gracias totales, cerramos un capítulo. Abrimos uno nuevo que lo vamos a desarrollar más adelante, que es el famoso rock chabón. Y yo tengo que despedirlos a ustedes, decirte gracias Martín Carrizo por estar con nosotros. Gracias Gringo por venir. Por favor, muchas gracias. Bueno, suerte en el éxito de un nuevo programa. Exactamente, ahí vamos a estar. ¿Se puede decir? Sí, decíle, decíle. Bueno, vamos a estar en Canal 12 con Rockerazo a partir de este sábado a las 23 horas. Perfecto, muchas gracias Maroni, un placer hablar con ustedes. Nosotros nos vamos a ir a un corte, ya volvemos, tenemos más música para el Sierra. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!